Aquí nuevamente con un nuevo vídeo, continuando con la saga de vídeo de Pitching Planet, vamos a ir a pescar. Ahora vamos a ir a pescar en el primer mapa, si ustedes están recién empezando, será el mapa de inicio, el lago Lone Star, y bueno, les mostraré cómo empezar, cuál es la mejor manera de hacerlo y un par de tips como siempre. Y nos vemos después de la intro. Al iniciar el juego, partimos en el mapa Lago Lone Star, donde nos van a hacer varias pruebas, nos van a mostrar cómo funciona el juego y bueno, nos van a enseñar un poquito de qué se trata. Partimos, partimos pescando con pesca de flotación y bueno, y después nos dejan libre para hacer lo que queramos en el primer mapa, en el cual vamos a subir muy rápidamente de nivel, pero les voy a recomendar, les voy a aconsejar qué pueden hacer, porque en realidad este mapa lo vamos a pasar de pasadita. Después uno puede volver a hacer algunas cosas, pero lo vamos a hacer de pasadita y les voy a enseñar cómo hacerlo rápidamente y subiendo nivel y ir avanzando a los siguientes niveles de manera óptima. Lo primero que tenemos que saber es que para pescar en este mapa y en todos los mapas se necesitan las licencias. Las licencias te permiten sacar peces sin restricciones, porque si no tienes la licencia, si sacas algún pez de trofeo o un pez de algún tipo que está restringido, te va a penalizar y tienes que liberarlo y eso no tiene sentido. Para un día de licencia, que es un día en tiempo real, son 200 de plata. Tienes que comprar la licencia, esencial para ir al mapa. Y viajaremos al mapa. Lo no está. Este es el mapa de inicio, como les comentaba, acá donde tenemos tres sectores de pesca. Vamos a usar este sector de pesca de acá. En realidad, cualquiera de los tres es bueno, pero para lo que vamos a hacer, vamos a usar este y nos vamos a dirigir a pescar. Ahora, como les comentaba, no sé si me acuerdo si les comentaba en el video anterior, esto es muy importante, el pronóstico del tiempo, porque uno puede saltar varios días y aquí se pesca principalmente de día y se dan cuenta de las 5 hasta como las 7, 8 de la mañana es buena pesca y después de las 17 hasta las 21 es buena pesca. Esos son los horarios buenos para pescar según el pronóstico que sale aquí, que es importante verlo y es verdad. Si tú te dedicas a pescar acá a las 13 horas, que es el mínimo, la cantidad de peces que vas a pescar es casi nula y hay que considerar eso para salir a pescar. Si el horario bueno parte en otro horario, quizás cuando llegamos al mapa te pueden mover en el tiempo, eso lo vamos a ver. Entonces salimos a pescar. Vamos a pescar aquí y lo primero que les voy a recomendar, como partimos con una caña, con un pequeño explotador y un poco de carnada que nos regalan, les voy a recomendar lo siguiente. Vamos al mapa. Esperamos que cargue. Espero que no se demore mucho. Bueno, aquí estamos en el mapa. Esta es la posición que vamos a usar, pero en realidad las otras posiciones también se pueden usar para otro tipo de peces. Y lo primero que vamos a hacer, lo que yo les recomiendo, como están con el flotador al principio, están recién adquiriendo experiencia y recién recolectando peces, de manera muy sencilla van a tener un inventario de este tipo, ¿cierto? Bueno, yo ya tengo un poco más avanzado, tengo hasta cuatro cañas, pero les voy a mostrar las cañas que, o la combinación básica que prácticamente te entregan en el juego. No recuerdo bien si es esta o no, pero esta les puedo recomendar para partir y hacerlo de manera económica y fácil. Se dan cuenta que aquí tengo la Telefloat con una Mini Spin de 800, una línea mono de 02, un flotador, un anzuelo de 8 y bolas de masa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a tratar de hacer esta misión, que es la misión más básica que te dan. Como les comentaba en el video anterior, cada mapa te van dando misiones. Se dan cuenta que yo ya he avanzado un poco y tengo varias misiones en distintos mapas. Y el mapa Lone Star, que es el mapa de inicio donde estamos ahora, tenemos una misión que es bastante fácil de hacer. Que si nos vamos a las misiones completadas, se dan cuenta, no he hecho muchas misiones en este momento, tengo dos nomás que son las más básicas. Yo personalmente no recomiendo mucho dedicarse a hacer misiones. Es entretenido, para el que quiera hacerlo lo hace, pero en realidad creo que es perder un poquito el tiempo por la cantidad de premios que te dan, porque el premio no es tan brutal, por la cantidad de tiempo que implica hacer la misión. Pero en realidad, bueno, como estamos en este mapa y esta misión es bastante fácil, en esta misión consta de pescar todos estos peces. China dorado, pez de sol, pez de sol verde, y todos estos peces son peces que se pueden pescar con el flotador. Y si nos venimos acá, a especies de pesca, la mayoría de los peces que están nombrando ahí, son peces que se pueden pescar con bolas de masa. Veamos, vamos a la misión. Hice el crampi, pez de sol verde, pez de sol ríder, pez de sol verde, son tres pez de sol, los chiners y los black chiners. Entonces, si vamos acá, pez de sol verde, pez de sol ríder, este se pesca con gusanos, que también tenemos, esas carnadas también nos dan. Los verdes se pescan con bolas de sémola, malvadiscos, gusanos, también se pescan con larvas de mosquitos, pero también salen con, ¿cómo se llama?, con bolas de masa. Este también sale con bolas de masa, se dan cuenta. Entonces, tenemos lo primero que nos dan en nuestro inventario, van a ser este tipo de carnadas, las bolas de masa, pan y gusanos de estiércol. Entonces, podemos hacer esa misión, partir haciendo esa misión para subir un poquito de nivel y para hacer algo de dinero, porque esos mil de dinero y ese flotador nos van a servir más adelante. Es una misión bastante fácil, en realidad la van a ir completando solo. Y, ¿cómo se hace? Te vas a cualquier lado de la orilla y pescas con el flotador. Tirar el flotador a donde llegue y a esperar. Por ejemplo, yo tengo bolas de masa y vamos a esperar que pique. En el lado superior derecho tenemos el flotador. Recuerden que yo les había dicho que en la configuración, poner que suene la campanita cuando el flotador se mueva. Y ahí suena la campanita, ¿viste? Y empezó a picar. Empieza a picar. Y ahí ya está listo. Levanto y ya lo tengo. ¿Y qué sacamos acá? Un capi blanco. Y ahí tenemos uno de los que pide la misión. Y así, la distancia es la misma todo el rato. La encuesta daba una cantidad de dinero, un poco de experiencia. Y bueno, vamos recolectando y subiendo un poquito el nivel. Nos ponemos a otro lado. Tiramos el máximo con el botón derecho del mouse. Esperamos un poco y bueno, sonará la campanita. Sacamos el pez que nos salga. Insistimos, insistimos, insistimos hasta que tratemos de sacar todos los que se necesitan. Esta es la parte inicial, así como se parte. Es bastante fácil y le salen bastante. Porque estamos en un horario bueno, como les comentaba. Estamos en un horario bueno de pesca. Ahí suena la campanita. Y lo más probable es que en cualquier momento puede picar. Ahí suena de nuevo porque ya está picoteando. El pez, etc. Y cuando ya arrastra el señuelo, o sea, el flotador. Ahí lo arrastro, levanto y ya lo tengo. Y un crampi blanco de trofeo, mira. Y así vamos buscando por toda la orilla. Vamos buscando por toda la orilla. De tal manera que podamos encontrar todos esos peces y hacer un poco de dinero y subir un poco el nivel. Esto es muy básico. Esto se hace un rato. Traten de completar la misión. Si no la completan, tampoco es importante. Tiene mil de plata. No es mucho. Después se dan cuenta que no es mucho mil de plata. Pero en realidad al principio, y con lo fácil que es de hacer, es recomendable. Ahí tengo otro. Veamos que sale. Viste, ahí salió otro pez de los del listado. Un black, un china. Y así vamos recorriendo a puras bolas de masa. Si queremos también podemos cambiar a gusano de estiércol. Para ver si sale otro tipo de pez. Tiramos gusano de estiércol. Botón derecho, recuerden. Y lo tiramos. Y así vamos recorriendo el lago. En distintas partes. Podemos cambiar directamente a otra posición del lago. Y acá en la orillita se van buscando los peces y vamos viendo que va saliendo hasta que completamos la misión. Y con eso vamos subiendo el nivel. Al principio se sube muy rápido. Entonces la verdad es que es bastante fácil. Y vamos adquiriendo poca experiencia de cómo pescar en el juego. Somos principiantes. Supongo que la idea de este video es hablar con gente que está recién empezando. Más o menos que se vayan entreteniendo. Ahí tenemos la campanita de nuevo. Para que vayan un poco interiorizándose de qué se trata el juego. Y cómo se pesca. Tenemos la campanita dos veces. Ahí está moviéndose el flotador. Y ahí está. Y aquí lo tenemos. Y ahora salió otro tipo de pez. ¿Vieron? Y así podemos cambiar de canada y ir probando. Siempre la orillita. Y esto es muy básico. Y esto se hace aquí hasta que completara esa misión. Lo importante es que esa misión te va a dar ese flotador. Que el día de mañana te va a servir. Y bueno, te da los mil de plata que también nos va a servir. Ahora, completamos la misión. Probablemente ya llenamos la bolsa. Si se dan cuenta en el lado superior izquierdo. Donde dice Pit Jane. Es la bolsa, la cantidad de kilos. Yo ahora tengo una bolsa de 30 kilos. Para poder llevar hasta 30 pesos. Después de esos peces. Después de que tú completas. Puedes seguir pescando. Pero ya no lo puedes llevar. Eso quiere decir que cuando tú te vayas del mapa. No te van a pagar por los peces. Que no pudiste llevar. Obviamente. Entonces, la bolsa es muy pequeña al principio. Y de a poco hay que ir comprando bolsas más grandes. Es una de las dificultades que tiene este juego. Es que está limitado por la cantidad de bolsas. También al pasar al siguiente día. Por ejemplo. Si yo pasara aquí. Al siguiente día. A las 5 de la mañana. Digo avanzar en el tiempo. Esto es algo importante. Esto se hace con la T. La letra T. Y avanzo a las 5 de la mañana. En el siguiente día. Voy a vender los peces que tengo. Y mi bolsa va a quedar en cero nuevamente. Pero ya no pago el viaje. Porque en este mapa no se paga el viaje. Porque este es el mapa básico. El viaje cuesta cero. Pero en los otros mapas. Hay que pagar un viaje. Que tiene un costo bastante elevado. Entonces, por ende. Tú viajas. Es como que tú viajas al sector. Y tú pagas un porcentaje del día a día. Por ejemplo. Si el costo del viaje se leó a 3.000. Pasar al siguiente día. Te va a costar 500. Pero te vacía la bolsa. Te venden los peces que tenías. Te vacía la bolsa. Y puedes seguir pescando. En este caso. Nos vamos a quedar. Porque este es buen horario. Para pescar. Y quiero mostrar la siguiente pesca. Como les comentaba. Tú pescas aquí. Haces la misión. Y se acabó el tema. El flotador por ahora. Y lo que tienes que hacer. Es salirte. E ir a comprar. En el inventario. Ir a comprar. Este. Este juego de. Caña. Y flotador. O sea. Vamos a cambiar a. Señuelo. Vamos a cambiar a. Señuelo artificial. Porque este mapa. Donde da dinero. Da buenas experiencias. Con señuelo artificial. Eso que mostré. Que les mostré ahora. De flotador. Es bueno. Pero cuando ya nos tiramos. Que después lo voy a mostrar en el otro video. Bueno. Nos tiramos. A sacar. Unas carpas especiales. Que hay acá. Que dan bastante dinero. Que son difíciles de sacar. Que se necesita buen equipo. Pero el siguiente paso. Después de hacer esos flotadores. Es salir. Ir a la tienda. Porque la tienda. Cuando tú estás dentro del mapa. La tienda tiene. Muy pocas cositas. No tiene todo. Tú para que te despliegue. Todo lo que tú necesitas. O todo lo que tú requieres. Necesitas salir del mapa. Eso quiere decir. Salir. De aquí. Y irse. Como a tu casa. Para después. Ir a comprar a la tienda. De manera completa. Y en la tienda. Lo que vamos a necesitar. Para nuestro inventario. Vamos a necesitar. Una caña de spinning. La más básica. No es necesario tener una muy. Muy cotota. O muy. Muy potente. La más básica. Una caña de spinning. La blue spin. 190. La mini spin. Que es un carrete de spinning. Una línea mono. 0.18. Y. Esto es muy importante. El sebo artificial oscilante. De 9 gramos. Porque lo que vamos a hacer. Vamos a volver al mapa. Pero ahora nos vamos a venir a pescar. A hacer pesca de spinning. Que esta es la que realmente da dinero. Acá en este mapa. Y la que te hace avanzar. Muy. Muy rápido. En dinero. Y. En nivel. En este mapa nos vamos a quedar. Por el momento. Nos vamos a quedar hasta el nivel 8. Nos vamos a quedar hasta el nivel 8. Puede ser 9. 10. Para los que sean más conservadores. Yo me quedé hasta el nivel 8. Porque yo hice. Como les comentaba. Yo hice una cuenta nueva. Para probar las teorías que yo tenía. Desde cero. Porque la otra cuenta que tengo. Ya está muy avanzada. Y no. Necesitaba ver. Cómo funcionaba. Y la verdad que me funcionó bastante bien. Yo me quedé hasta el nivel 8. Y me cambié de mapa. Pero. Puede ser hasta el nivel 9 o 10. También. Es factible. Lo que vamos a hacer. Vamos a pescar con este sebo artificial oscilante. Plateado. De 9 gramos. De anzuelo del 1. Esto es. Muy barato. Es muy barato. Porque la caña. Esa valor spin. Es barata. 1.878. Si ya subiste un par de 9. Ya la puedes comprar. Aquí es más caro. Porque estás como en el mapa. Si tú sales más barato. Después el carrete sin inercia. El que te decía yo. El mini spin 800. 7. De 50. Y bueno. El nylon. Y el sebo. Es bastante barato. Este es de 5 gramos. Aquí no van a encontrar el de 9. Por eso tienen que salir. Tiene que salir el de 9. El de 9 gramos. También es muy barato. Entonces. Ya pueden armar. Ese. Juego. De caña. Que lo tenemos acá. Valor spin 190. Mini spin 1200. Y una línea mono de 0.18. Y el señor oscilante. Lo que vamos a hacer. Vamos a venir a pescar. Siempre aquí. En el mapa. Acá. Aquí vamos a venir a pescar. Porque vamos a pescar en este puente. Entonces ya tenemos el juego completo. Y nos vamos a poner aquí. Este es esto. Al lado izquierdo de estos. Yuyos que hay aquí. Aquí. Nos vamos a poner acá. La velocidad. De recogida. Va a ser de 2. Si se dan cuenta. En el lado inferior derecho. Yo con la rueda del mouse. Aumento. Subo. La velocidad de recogida. Con el más y el menos. Aumento. Subo. El. Freno del carrete. Lo vamos a dejar. Siempre les recomiendo dejarlo a la mitad. E ir probando. Yo sé que por ahí está bien. Y con el botón derecho del mouse. Nosotros podemos apuntar a donde queremos lanza. Nos vamos a poner un poquito más acá. Por aquí. Porque eso se enrea. Nada. Todo esto. Acá los señuelos se enrea. Así que hay que tener cuidado con esto. Entonces. Vamos a lanzar a este sector. Y vamos a recoger atravesado así. Entonces. Lo más allá posible. Si se ponen en rojo. Es que no pueden lanzar ahí. Porque van a llegar a la tierra. Entonces. Nos ponemos lo más cerca de allá. Apretamos el botón derecho. Y esto va a empezar a subir. Y cuando llegue a esa parte blanca de ahí de la barra. Es porque estamos lanzando exactamente donde queremos. ¿Se fijaron? Y aquí viene la parte esencial de la pesca. Dejamos que el señuelo caiga a fondo. Si se dan cuenta en el lado superior derecho. Se ve que el señuelo está al fondo. En este momento. Y lo que vamos a hacer a velocidad 2. En el lado inferior derecho. Donde se ve la S. Ahora la estoy moviendo. La estoy aumentando hasta 4. Puede llegar a 1, 2, 3, 4. La vamos a poner en 2. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un stop and go. ¿Qué quiere decir? Vamos a recoger un poco. Y dejamos caer. Recogemos un poco. Dejamos caer. Para que aparezca eso. Pare y avance. Y ahí está. Uf. No lo hagan se agarrar. Así. Ya está. Y hacemos pare y avance. Y venimos a pescar aquí. Un pez que da mucha experiencia. Y buen dinero. Bueno ahí sacamos un nenufa. De hecho estos nenufa. Quédenselo. Cuando vayan sacando cosas así. Como basura. Quédenselo porque les da una misión. Una misión escondida. En la cual es como limpiando el lago. Y te da uno de oro. Recuerda que acá la moneda es oro. Y plata. Y la de oro se puede usar en varias cosas. Yo te recomiendo conservarla. Porque el día de mañana la van a poder usar en cosas interesantes. Como cuando guardan distintas combinaciones de caña y cosas así. O también equipo que pueden utilizar. Volvemos a lanzar. Dejamos que caiga a fondo. Recogemos. Soltamos. Recogemos. Soltamos. Que diga eso. Pare y avance. Cuando están los tres puntitos. Se dan cuenta si son tres puntitos. Es que lo está haciendo perfecto. Yo ahí estoy casi perfecto. Pero con eso está bien. Pare y avance. Ese es un método para sacar los lucios. Porque aquí los lucios son bastante lentos. Entonces como son bastante lentos. Cuando uno. Ahí está. Cuando uno ve que hay como un enganche. Como que algo tensó la línea. Se dan cuenta mi línea en este momento. Yo tengo tres barras. Vamos a dejarlo ahí un poco el pez. Yo tengo tres barras. La barra del lado izquierdo. Me dice que es la línea. Y esa es la tensión de la línea. La tengo casi al máximo. La barra del medio es mi caña. Que está aguantando mucho más. Y la barra del lado derecho. Es el carrete. Se dan cuenta en este momento. De los tres equipos que tengo. ¿Cuál es el que me está complicando? Más el tema de la recogida. Es la línea. Justamente la línea. Y van a tener ese problema. Porque al principio. Para comprar líneas de mejor resistencia. Hay que subir de nivel. Entonces van a tener este problema. Por eso puse yo esta línea. Yo tengo líneas mejores. Y vamos a hacer un cambio ahora. Para que se den cuenta. Cómo cambia. Si tú cambias la línea. Porque la caña está súper bien. Se dan cuenta. La caña podría aguantar más tensión. Pero la línea está al tope. Entonces como está al tope. Yo no le puedo dar más freno. Porque si no cortaría. Y con eso. ¿Qué quiere decir? De que yo el siguiente cambio. Que podría hacer. Sería. Comprar una línea mejor. Entonces cuando subo un poco el nivel. Voy. Y me compro una línea mejor. Y saqué las percas. Que dan buen dinero. Miren el dinero que dan. Se acuerdan los otros peces. Cuánto dan. Con esto dan mucho más dinero. Y mucho más experiencia también. Como les comentaba. Entonces. Para ir entendiendo el juego. Eso nos sirve mucho. Para saber. En qué condiciones está nuestro equipo. Se dan cuenta. La línea de 0.18. Me tira hasta 1.4 kilogramos. El test. Y me está quedando corta. Entonces. ¿Qué puedo hacer yo? Ir y buscar una línea. Más. Que no tengo acá. Al parecer las dejé. Las dejé todas en la casa. Vamos a ver si hay líneas. De monofilamento un poco más gruesas. No. No hay líneas más gruesas aquí. Bueno. Tendría que ir a la tienda. Y comprar una línea. De mayor tensión. Se dan cuenta. La 0.18. La que estoy usando. La 0.18. Me está dando medio justo. Entonces voy. Y compro una. De mayor. De mayor. Grosor. Para que. Se equipare mejor. A la caña. Y al carrete. El carrete también está medio justo. Entonces ya tengo que aumentar el carrete. Y así uno va viendo. Lo que necesita. Para el mapa. No es necesario comprar. Siempre lo último. En. En todos los casos. Porque siempre hay que. Tratar de adecuar. El equipo. A lo que está. A lo que uno está sacando. Y por eso hay que investigar bien. Qué cosas son buenas para sacar. Más adelante. Más adelante. Después vamos a tener equipo suficiente. Como para ir a cualquier lado. Pero al principio. Hay que ver bien. En qué se gasta el dinero. Porque una de las cosas. Más complejas de este juego. Es invertir bien el dinero. Porque no. Llueve dinero. En este juego. Igual que el. Que otros juegos. De RPG. O otros juegos. De simulador. El dinero. Es uno de los factores. Que cuesta. Entonces. Por eso hay que saber bien. En qué invertir. Y en este caso. Lamentablemente. Como no estoy en la casa. No tengo línea. Pero con esto. Vamos a partir bien. Para los que están recién partiendo. Con eso. Pueden desempeñarse bien. Volvemos. Y nos quedamos aquí. Vamos a tirar todo el rato. Acá. Porque vamos a sacar esas percas. Que dan muy buen dinero. Buena experiencia. Vamos a sacar los luces. Que dan muy buena experiencia. Y vamos a usar otro método. Tenemos el primer método. Que era el Stop and Go. Y después tenemos un método. Que es este. Aquí lo disminuimos. La velocidad a 1. Para que vaya un poco más lento. Y hacemos Twitching. Vamos recogiendo. Vamos recogiendo. En velocidad a 1. Y con el botón derecho. Siempre recogiendo. Con el botón izquierdo. Siempre apretado. Con el botón derecho. Ahí está. Vamos. Apretándolo y soltándolo. Haciendo que aparezca Twitching. También es otro método. Para sacar. Los luces. Mira. Aquí sacamos. Un crepe blanco de trofeo. Excelente. Probemos nuevamente. Tiramos ahí. ¿Por qué yo tiro siempre ahí? Es un buen lugar. Es un dato. Es un secreto. Bueno. No es tan secreto. Pero en realidad. Es un excelente lugar. Para sacar este tipo de peces. Salen hartos peces aquí. Principalmente. Como ya les comentaba. En el tiempo. Donde está la pesca alta. Y la verdad. Es que es un trayecto corto. Pero. Se saca bastante bien. Y lo mejor de todo. Es que es el lugar donde salen los lucios. Aquí. Como los lucios son peces que andan en agua baja. Y aquí hay poca agua. Entonces. Lo que sí. Hay que tratar de que el señuelo. Ahí está. Ahí tengo otro. Caiga un poco más. Porque. Por general los lucios están nada más al fondo. Veamos que salió acá. Crepe blanco. Vamos a cambiar de método. Vamos a cambiar al stop and go. Para ver si sacamos un lucio. Y bueno. Nos vamos a quedar aquí hasta el nivel 8. Si quieren un poquito más. Y nos vamos a comprar nada más. Vamos a juntar el dinero. Porque lo vamos a necesitar. Y nos vamos a quedar aquí pescando esto. Entonces. Veamos ahí. Vamos a hacer twitching. Viste que ahí estoy haciendo twitching. En velocidad 1. Para el twitching. Vamos a probar también. Ahí también el tema de la velocidad es importante. Uno la tiene que ir regulando. Según lo que aparece en el mensaje. La idea es que aparezca el mensaje del movimiento. Que está haciendo con tres puntitos. Que eso quiere decir que lo está haciendo perfecto. Como en este caso. Twitching me aparece con. Con tres puntitos. Quiere decir que estoy bien. Y ahí voy a recoger. Vamos a hacer ahora stop and go. Vamos a probar si. Con stop and go no va mejor. Vamos a dejar que. Caiga a fondo. Y luego vamos a hacer a velocidad 1. El stop and go. Vamos a ver cómo funciona el stop and go. Ahí está con 2. Ahí está con 3. Parece que a velocidad 1 va bastante bien. Ahí nos vamos arrastrando por el suelo. Es más conveniente. Porque los lucios andan siempre por lo general en el fondo. Entonces. Encuentro de que este método. Stop and go. Es bastante bueno para la pesca de lucio. Vamos a ver si sale 1. Como les comentaba. Entonces. Aquí el tema es quedarse hasta nivel 8. 9. 10. Por ahí. Ahí. Veamos que salió. ¿Quién era el lucio? A ver este otro. Un récord. No es malo. Bueno. Si se dan cuenta. No solamente sale el lucio. Salen también los caraypi. Entonces. La verdad es que. Es un excelente lugar para lanzar. Bastante fácil. Y hay que ir haciendo esto. Todo el rato. Hasta completar tu bolsa. Al principio es un poco frustrante. Porque las bolsas son chicas. Pero después van a ir comprando bolsas más grandes. Y después. Ahí pensé que había picado algo. En este. Seguramente. A veces cuando pasa eso. De que. Como que te picó algo. Después tú sigues. Y ese pez que te picó. Y no agarró. Te sigue. Te sigue. Y te pica después. Este es más grande. Este puede ser un lucio. Pelea un poco más. Como les comentaba. Entonces al principio es un poquito frustrante. El tema de que las bolsas sean tan chicas. Que haya que salir a cada rato del mapa. Pero en este mapa. No es muy complicado. Porque no pagas por viajar. Entonces como no pagas por viajar. No hay pérdida. Todo es ganancia. En cambio. En mapas más avanzados. Tú tienes que pagar por viajar. Entonces no hay que llegar e irse. Porque después. Tienes que. Compensar lo que pagaste por el viaje. Por lo que. El dinero que ganaste. Tienes pescando. Entonces. Hay que. Hay que ver bien. Hay que compensar bien. Ese tema. Y esa es una de las partes complejas. Que tiene el juego. Y lo otro. Bueno. Como siempre. Como es obvio. El tema de saber. Qué equipos comprar. Yo voy a tratar de recomendar. Lo mejor posible. Vamos a ver. Este mapa. Y quiero. En este mismo. El siguiente video. Voy a hacerlo. En este mismo mapa. Pero vamos a decidir. Hacer otra pesca. La pesca. De unas carpas. Bien entretenidas. Que hay. Pero que llegan. En una pesca marchada. Son muy buenas las pescas marchadas. Todo esto. Tienen buen peso. Y por otro lado. Dan buena experiencia. Y buen dinero. Lo que más dan es dinero. Y los lucios. Dan más experiencia. Como que las percas. Son las del dinero. Y los lucios. Las de la experiencia. Todavía no puedo sacar un lucio. Como les comentaba. El siguiente video. Quiero hacerlo. En este mismo mapa. Pero vamos a ir a ver. En realidad no. Vamos a hacer otra cosa. Nos vamos a saltar directamente. Al mapa. Al siguiente mapa. De nivel 8. Y vamos a ir a ganar dinero. Eso vamos a hacer. Después nos vamos a dedicar. A hacer otras cosas. Vamos a ir a ganar dinero. Y después de que ganemos. Un buena cantidad de dinero. Vamos a empezar a explorar. Otras alternativas. Entretenernos más. En otros mapas. Y buscando otras cosas. Pero por el momento. Les dejo esta experiencia. Espero que les guste el video. Vamos a ver. Si este último pez. Es un. Finalmente un lucio. Parece que sí. Sí. Finalmente un lucio. Ahí está. Nuestro lucio del vacío. Se dan cuenta. Muy buena experiencia. Bueno. A mí me da poquito. Porque estoy menos avanzado. A ustedes les da mucho más. Da menos dinero. Pero muy buena experiencia. Van a avanzar. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Y espero que nos veamos. En el siguiente video.